estamos de regreso en política al política al política al conca lo hacemos desde lo foco en media group a través de cacu 94.5 y de último minuto media gracias por estar con nosotros aquí está el equipo y usan máximo romero dante jonathan familia jorge félix pacheco y giovanni díaz que lo vamos a dejar hablar en este bloque miren antes yo me voy dos días juzan tenemos que hablar de eso pero antes a modo de solidaridad de hecho ayer excusábamos a nuestra compañera angeli moreno que está pasando un tema familiar muy difícil con una enfermedad de su papá sin embargo también ayer fue noticia el hecho de que no le permitieron entrar a una clínica por emergencia por el hecho de llevar unos pantalones cortos yo creo que al menos como programa yo pronunció en contra de esa práctica no debe ser si te llaman de emergencia que tu papá está enfermo que está en una emergencia de una clínica pues es lo menos que tú repara es en qué ropa te vas a poner nuestra solidaridad con angeli moreno y repudiamos ese hecho de la clínica alcántara no de la clínica alcántara y gonzález que está en la mira en la gaceta yo he entrado una vez un perro le desgarró el rostro a mi hijo más grande y yo entré a ginecología obstetricia sin un zapato y en pijama o sea eso estuvo bien raro lo que le sucedió a angeli en esos momentos lo menos de verdad no se debe y nada lamentablemente si fue así que pena exacto en un principio me pronuncié en contra de eso pero si es por emergencia yo recuerdo que en una ocasión a una primita mía una puerta de hierro le cayó encima y yo me fui al hospital en pantalón corto sin camisa y en chancleta a mí me llevaron un tichel allá y yo yo entré o sea la palabra emergencia urgencia tiene su nombre y eso lo dice así es tengo mi asistente personal al lado que se llama Giovanni Díaz y con él vamos a tratar estos siguientes temas y por supuesto con ustedes compañeros el gobierno dominicano ha dicho a través del informe de la policía nacional que la delincuencia ha bajado en el país un 14 por ciento tengo la nota aquí yo no me lo inventé la tasa de homicidio presentó su nivel más bajo del año en las dos primeras semanas de septiembre así lo anunció el director no como se llama el ministro de la presidencia el ministro de la presidencia Joel Santos que disminuyó un 14 por ciento la actividad delitiva en el país usted cree en esos datos yo entiendo que sí está un 37 por ciento ha bajado en lo que en lo que va de año o por lo menos desde que comenzaron las reuniones de un trimestre porque el mes pasado había bajado un 23 por ciento esos temas de delincuencia ellos se lo de baja en la delincuencia se lo atribuyen entre otras cosas a que la policía ha intervenido de manera oportuna en los teteos que se organizan en los barrios tú sabes que eso a veces resulta en tema de menos robos también menos robos también la tasa de tasa de homicidio ahora los robos ya tienen que ver con la delincuencia exacto cual no necesariamente tienen que ver con delincuencia correcto no es verdad o no la cifra la cifra se combaten con cifra y si esas son las estadísticas que tiene oficiales tú no puedes contradecirlo de boca lo que sí obviamente y aunque uno le dolía mucho cuando el ex ministro de interior y policía decía que el tema era percepción y ahora mucho el actual gobierno sigue con el discurso de percepción pero ciertamente la delincuencia y la criminalidad en gran parte de percepción todos nosotros tenemos un amigo un primo familiar que ha sido atracado atracado o atracada y eso queda en el imaginario y la gente anda moca en la calle y eso se queda ojalá que en algún momento nosotros podamos salir libres en la calle sin ningún sin ningún temor alguno pero mientras tanto hay una percepción de inseguridad que muchos países o muchas ciudades han logrado superarla por ejemplo tú vas anteriormente a san salvador y te decían que tú ni siquiera podías salir del hotel hoy por hoy la gente va al san salvador y sale del hotel de madrugada a hacer ejercicio a visitar a desayunar en la calle a comerse cualquier comida callejera y eso es porque lograron bajar la percepción de inseguridad señores el tema es que desde un micrófono en fuera del palacio de la policía no van a lograr generar que la ciudadanía se sienta segura pero él lo dijo en el palacio de la policía por es lo que estoy diciendo de que tienen tienen 12 semanas hablando de que ha bajado la criminalidad de que han bajado los robos de que ha bajado la tasa de homicidios pero la ciudadanía no puede salir a caminar a la acera de su casa con el teléfono celular que es lo más cercano que tiene las mujeres andan con las carteras como que como que son presa de su brazo porque andan con ella prácticamente amarrada porque no pueden andar en las aceras y sentirse segura andando con su cartera usted no se puede sentar en un colmado en un parque en un parque sentirse seguro entonces y no estoy hablando necesariamente en los barrios marginados o en gualeo en guachupita no 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 estoy hablando de el centro de la ciudad sólo quiero dar máximo pero no mejor la dicta de la estadística de los robos que también ha disminuido según este informe las estadísticas oficiales sobre la comisión de delitos dan cuenta de una reducción en la cantidad de robos durante los nueve meses que lleva el año el reporte semanal de la policía dice que han sido hasta la segunda semana ocho mil seiscientos diez robos lo que ha disminuyendo porque antes de ese trimestre eran once mil ciento veinte o sea han disminuido tres mil y pico por mes así que han disminuido los robos y los homicidios por violencia en el país según el gobierno sobre el tema de esas estadísticas yo tengo una denuncia para hacer sobre un caso que le sucedió a una amiga mía denuncia del sábado pasado a su propia casa en el residencial jose contreras entró un individuo y tomó un cuchillo de la cocina de la amiga y gracias a dios ella no tenía cuchillos filosos ahí lo que tenía era cuchillo sierra él se fue a la cama de ella y la cuchillo varias veces pidiéndole o sea forzándola para pedirle sus pertenencias dinero lo que fuera gracias a dios ella logró forcejear con él la golpeó en la cabeza le dieron puntos en la cabeza puntos en un brazo y está viva para contarlo pero el llamado que quiero hacer es hansel si ustedes tienen cámaras en sus casas y no están funcionando para que las tienen porque los vecinos de ella lamentablemente nadie ha podido cooperar con las autoridades que hasta ahora se están manejando están buscando pero no hay forma porque las cámaras no funcionan pero son soluciones individuales y reactivas no preventivas exacto pero entonces a donde voy es señores la delincuencia no es percepción ok eso no es percepción sin embargo hay un punto es jorge félix cuando fue que te atracaron en este trimestre no chico discúlpame tú sin embargo tú lo trajiste lo batiste corre tú dijiste que fue el sábado perfecto pero fíjate que ahora estamos hablando de dos atracos y en verdad en este trimestre sólo ha habido uno y hay una cuestión de estadística por eso a mí no me gusta que se lance que está de estadística no 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 yo por ejemplo estoy hablando de ese pero la mayoría no denuncian no sabes lo que a ella le dijeron a ella le dijeron no denuncie que eso se va a quedar así entonces entonces no va a pasar nada correcto entonces qué pasa yo tengo una cantidad x de robo pero está el punto de los robos denunciados y de la creencia o no de que va a haber una solución con la investigación que tú necesitas tú estás hablando que hay una disminución de unos 11 mil y tanto que hay como media y ahora nos metimos en 10 en 10 mil y tanto ocho mil y pico ahora yo te pregunto de esos ocho mil cuánto tienen una solución o se dio una respuesta de esos ocho mil cuánto han sido procesados porque porque se necesita un procedimiento de denuncia entonces en el que tu amiga que fue navegada quizás agredida sexualmente económicamente lo que sea y entonces no 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 importa pero todas esas agresiones ya la sintió en tu casa está traumada o sea hay que ver lo que significa yo he entrado a mi casa a mí me han robado se me ha metido fíjate ya hay otro de lo que estamos acá sin embargo estamos manejando una percepción o un dato de una realidad de la que desde tres sólo se corresponde una con este trimestre que es lo que me está hablando la 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 autoridad entonces la estadística me está diciendo que de eso cuánto van a querella un denuncia no es querella denuncia no es querella de eso cuánto va a querella de eso cuánto recuperaron de eso cuánto la policía tiene estadística de que quizás tiene una reincidencia de que el mismo ladroncito que sigue robando una y otra vez una y otra vez señores estos datos no podemos no podemos bajo ningún concepto politizarlo por eso a mí no me gusta cuando personas que no son del ámbito por ejemplo de la política criminal dan datos para buscar un beneficio o redituar un beneficio político con un problema que excede el elemento político sino que es un elemento técnico criminológico y de la política de persecución finalizo con lo siguiente si en el ministerio de interior y policía hay un observatorio de esto porque toda esa data que yo pedí está ahí si hay un observatorio señores vamos a sacar ese tema de ese porque aquí no somos bukele bukele tuvo los cojones de enfrentar lo que tenía que enfrentar y aquí no se está enfrentando así entonces bukele es otro toro otro vaca y aquí ni es toro ni es vaca no lo hagamos un discurso dejémosle esto a los técnicos del observatorio y que sean ellos que cada tres meses de manera técnica científica nos digan a nosotros miren la data o el comportamiento criminal en materia de seguridad ha sido este eso como quiera pertenece al ministerio pero cuando lo toma un ministro entonces responde la oposición y al final que se nos vuelve el tema nada porque los de prm que ayer cuando monchi fadur decía percepción se burlaban de él hoy lo del pld se burlan cuando éste dice percepción es una realidad lo de la percepción lo de la percepción una realidad si tiene un componente de realidad saquemos lo político dejemos lo técnico lo científico el tema es que tú pusiste bien el caso de jorge félix a usted lo pueden atracar lo pudieron atracar en el dos mil diecisiete y hoy todavía usted siente el miedo seis años después el trauma claro el trauma entonces es lo que tú dices no es un tema de mostrar cifras es utilizar esas cifras para generar políticas que puedan ayudar a disminuir la delincuencia no salir como vocingleros a decir se hizo tal cosa porque al final esos ocho mil van a salir a las calles y los once mil del año pasado van a salir y van a desmentir todo eso y van a tener un discurso en contra de eso eso es eso se toma como 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 cifra política porque no hay un detalle como decía giovanni ok hubo ochocientos ochocientos actividades delictivas u ochocientos asaltos actos delictivos de esos ochocientos delictivos se investigaron cuatrocientos trescientos fueron condenados de esos trescientos doscientas personas recuperaron su pertenencia un cien por ciento y cuando tú le ofreces el detalle ahí tú no da lugar a especulaciones porque lo que da lugar a las especulaciones es la falta de información cuando tú lo ofreces de manera técnica detallada ahí como la gente lo entienda porque ahí tú me estás dando estadísticas redondas o bajaron un 30 por ciento pero dónde cómo que si cada vez que tú te juntas con unos amigos tú escuchas que atracaron cinco bueno caron tres yo particularmente tengo dos amigas que en menos de tres meses ya le has les han sucedido temas así de violencia me gustaría con un atraco que dejó estaba en casa de su tío y en el parqueo dejó su vehículo entraron dos tipos en un motor y se llevaron la cartera me gustaría conocer la opinión de la audiencia al ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro dice el gobierno dice la policía nacional bueno el gobierno pues lo informó un ministro claro de que la delincuencia ha bajado en el país incluyendo los robos y también los homicidios yo ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro y si a usted lo han atracado últimamente también díganos y narrenos la experiencia a propósito de bukele que hacía la mención porque hay mucho buen veteros que critican a bukele no está eso lo de un bebetero un bebetero que es un bebeterito tú le pregunta a ellos qué es el plan cuscatlán no lo saben entonces critican a bukele sin comprender cuál es el plan que ha llevado bukele y dentro del plan de pacificación y de seguridad ciudadana de bukele hay componentes elementos transversales como lo de la cultura el deporte alumbrado trabajar en quitarle la juventud a las trabajar en quitarle trabajar y en la otra esquina pero bueno el punto es que nosotros acá no es una cuestión de que barrio seguro que de vuelta al barrio que todo eso va a fracasar porque no tiene el componente cultural era lo que hablaba morita jorge o sea dónde está la cuarenta y dos dónde está la estética la cuarenta y dos ellos creen que señores yo estaba en medellín tú de medellín tú vas pero en medellín hay edificios que son sustentables completamente medellín no es la comuna medellín es una cultura usted tiene por eso en colombia el mejor alcalde del mundo en su historia que fue antanamoku que trabajó un un elemento de cambio de actitudes y conducta a través de la cultura la copiado en el mundo entero todos esos planes van a fracasar entonces entonces qué pasa si tú no haces a que en la 42 vamos a una cosa dime una actividad en la 42 que genere más dinero que la venta de droga no hay que entrar muchachito de que bailan un dembo pero yo lo bailan pero yo lo bailan de salión ángel dior entonces no es una cuestión cultural porque cuando tuvo a la comuna estamos hablando que se cambió la forma de vivir de esa gente de ahí eso no es tú eso no es equiparable en la comuna no hay un mercado y no un tema de dos años ni de tres años no 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 eso es un tema de la cultura del colombiano que se cansan de matarse porque lo que era guerrilla se cansan de matarse uno con otro y dijeron señores aquí o nosotros tomamos el stop o no lamentablemente nuestra sociedad no ha llegado a ese stop lo que es lamentable porque la politiquería mediatiza que toquemos fondo el estado vive de espalda esa gente hermano es el estado vive de espalda totalmente esa gente para para lograr eso que tú dices el estado debe darle el frente pero no con politiquería de que que van tres minutos y se tiran fotos no 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 es enfrentando las problemáticas que hay ahí reales para convertirse en un espacio cultural por ejemplo domingo contreras coño convierte esa vaina en un espacio cultural eso no es hablar porque no por ley no por micrófono no por reglamento discúlpame ahí debe haber un plan integral correcto porque hay un grupo de gente que le conviene ese desorden yo quiero que sostienen económicamente ese sector ahí yo quiero que atenta contra ellos el microtráfico otra cosa microtráfico yo necesito óyeme yo necesito convertir a la 42 un espacio cultural tú ya todo politiqueando dónde está la política cultural donde están los mismos donde está el teatro de danza donde está el break down y la danza libre donde están los tigres que te van a yo te voy a decir lo que hay que sacar de la 42 oíste la vaina yo te voy a decir lo que hay que sacar de la 42 fuera del aire no 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 di lo aquí no responsable aquí la pregunta y lo aquí no sea miedoso el cabello y a propósito y a propósito también soy un cobarde y un juda a propósito de a propósito y dónde está daniel daniel poe él está trabajando pero daniel poe se supone que pero es la persona y ustedes le van a ser duos es la persona que debería y fue lo que propuso mi querido giovanni de que utilizar ese personal y ese recurso como ente porque esa es su profesión y para eso fue que lo que lo contrataron y para eso fue que el gobierno hizo alarde de esa adquisición pero yo no voy a hacer causa común que el que una vez estuvo fuera y habló cuando entra a la administración y quiere tratar de impulsar un cambio desde allá de que hay que tirar el trabajo lo invitamos hermano ese no es el árbol vamos a invitar yo lo que dije es que daniel deberían utilizarlo para dar estas estadísticas eso es lo que él está trabajando porque lo dice y lo dice un ministro bueno pero el observatorio es que no es persona el observatorio oye me dice está haciendo un trabajo le gusta los geólogos que son meteorólogos daniel poe está trabajando de lleno para que lo sepa me consta porque es mi amigo daniel poe que fueron y se tiraron fotos ah un atractivo turístico esto es un espacio cultural en donde allá en la 42 que se vayan en la sursa que bajen con su familia para la sursa espérate que bajen para los hitos para la posita lo que pasa fue que cuando estaba pegado ángel diol piripi ropi cuando estaba pegado este muchacho como se llama el no es de boca no es de boca el yala el yala yo no sé si yo no lo conozco porque yo soy un estudioso de la sociedad ah si claro no como tú no 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 que te burocarizate entonces cuando esos muchachos estaban pegados sonando en toda la bocina y ellos lo vieron como un nicho electoral huérfano que nadie esa gente no seguían a nadie ah pero ahí hay un nicho electoral y fueron allá a tirarse fotos y a pintar muros y a pintar murales entonces la realidad social que vive esa gente nadie la conoce y esto que tengo yo aquí eso es el padrón de la U el fraude que ustedes están preparando eso es el padrón y esto que tengo yo political aquí estamos aquí seguimos en political de eso ahí porque eso no se estaba viendo por murales no eso no se estaba viendo Giovanni eso no se estaba viendo de eso ahí de eso ahí el trabajo de campo miren señores el senado de la república aprobó préstamos por 244 millones de dólares para la extensión del metro y para la adecuación de la recogida del desecho sólido en el gran santo domingo y mientras máximo está aquí criticando en el senado están aprobando pero entrele a eso con lo del metro con lo del metro pero los peledeítas aprobaron allá los compañeros tuyos con lo del desecho sólido con el tema de la basura ese dinero siempre se destina a otra cosa eso no es verdad que lo destinan para eso simple y llanamente toman unos nombres para acudir a organismos internacionales y buscar en préstitos pero yo quiero que me digan a mí que en los últimos 20 años cuál ha sido el esfuerzo que se ha realizado para el tema de la recogida oportuna de los desechos sólidos y el destino y el destino y la segmentación de los desechos sólidos ha sido una falsa en los últimos 20 años aquí no se ha hecho una política efectiva para los desechos sólidos es un poco difícil eso máximo porque las alcaldías deben recibir el 10% del presupuesto y solamente reciben el 2% entonces deben tienen su padrón deben tener un ancla ahora el destino tienen un 80 de nóminas no no eso lo dice la ley 176-07 80 de nóminas los ayuntamientos que es un 25 es un 25 nóminas 40 infraestructuras 4 educación eso lo dice si tú te sales de ahí te someten ahí está el mapa y ahí está la liga ah pero ahí están los organismos que regulan que regulan pero lo mismo pero me investigamos porque tú tienes un micrófono la misma liga es la misma que no se puede aún no pero eso lo regula eso lo regula las instituciones pero espérate yo no te he dado leyes y te he dado datos entonces yo ahí me aparto cuando dan datos y leyes y yo no las tengo yo me aparto el artículo 21 lo establece claro la distribución del presupuesto municipal 40 infraestructura claro los parques lo hicieron con ese presupuesto Jorge Félix tú eres sosegado mira lo que lo que sucede las empresas tienen ya tres años pagando el impuesto de gestión de residuos sólidos y aún no se ha iniciado ese proceso que bien habla Máximo de gestión de residuos sólidos pero él ahora es turno de él en su campaña ¿eh? no, no, dale no insucia me insucia mi comentario el DJ el DJ por favor que me lo limpio entonces yo creo que ciertamente llegó ese momento de pasar de ese caos de la basura a una industria de residuos pero si nos vamos por ejemplo al ayuntamiento de la capital así como tú dices que el presupuesto está establecido por partidas por la ley de municipio del distrito nacional en el caso específico de la alcaldía del distrito nacional el 37 86 por ciento se van para la recogida de residuos gestión de residuos ah no pues ahí entonces él está dando datos 37.86 sigue con los demás la ley establece hasta el 31 pero ya el ministerio público pero tú lo dijiste el ministerio público ya ahora y en la y en la nómina como tal ya casi ronda el 30 por ciento no 80 como dijo Máximo bien pero si continúa entonces entre recogida de residuos que es recogida de basura y entre la nómina más los pensionados y todo eso el ayuntamiento se le lleva casi todos los entonces ya hay hay un excedente de las partidas establecidas por la ley no estamos no estamos en evidencia caballero vaya yo pongo una denuncia con Nuria no usted lo estaba tuyendo a él es lo que están haciendo la denuncia y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina